Muy buenas noches chicos y chicas sean todos bienvenidos a Activos con Eddy Hoy les traigo un video muy especial debido a que hace poco tiempo subimos un video de una video reacción sobre un club de videojuegos que recién se está estrenando, o sea está recién construido y gustó bastante en el canal y me pidieron más y más de este tema y ya yo tenía un video en mente de alguien que le quería presentar así que con ustedes hoy les voy a presentar el video club de Arbor Games Muy bien mi gente ya tenemos todo preparado para mostrarles el día de hoy el club de Arbor Games, Arbor Video Games es un chamaco que me causa mucha admiración porque desde un principio él ya tenía la idea, nadie le metió la idea en la cabeza de empezar su mini empresa, su proyecto de desarrollo desde pequeña edad es un muchacho muy joven y descubrió mi canal, me comentó el tema, yo lo motivé él no quería un principio porque consideraba que tenía muy pocos recursos, pocas consolas, pocos televisores yo lo motivé y le dije que empezara con lo que tenga que en este proceso de la vida uno no tiene que enfocarse en la meta sino en el proceso, disfrutar el proceso porque digamos, que ganas tú con hacer algo de golpe si no disfrutaste el proceso, no hubo un proceso de creación no hubo un esfuerzo de por medio, el éxito sin esfuerzo no es éxito es como quien dice una lotería o una chepa así que él se llevó de mi consejo y empezó el club con lo que tenía y esto es lo que él tiene así que vamos con el video club de Arbor vamos a empezar de una vez ahí ya se ve la imagen, ¿no? así que vamos a buscar un poquito más cuando tú hagas el otro oh, 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 espérate, de una vez, cuando tú hagas el otro no hemos terminado el primero y ya vamos a hacer el otro, Arbor pero tú estás duro con nuestro cliente muy bien, empezando el video ahí de primera cinemática un zafacón, eso es muy importante, mantener todo organizado no sé si esa computadora, esa PC que se ve ahí de fondo en el suelo es funcional, pero no me gusta la idea de que esté en el suelo es un electrónico y se puede dañar bastante fácil y también lo podrían patear o a la hora de limpiar, darle con la escoba o peor aún, a la hora de pasar el mopper la mampeta, como dicen aquí, el swapper lo podrían mojar entonces, ojo con eso, Arbor y seguimos de una vez le vamos a meter el nero, vamos a mejorar ese muchachito le están dando ánimo, le están dando caña o sea, para que se ponga bueno ellos quieren que el club funcione y Arbor quiere que funcione porque es un emprendedor muy joven y antes de los 25 años el muchacho va a ser rico así que vamos allá va a tener que ponerle por función va a tener que estar ahí oh, oh, espera, espera, espera ojo, yo vi un chamaquito en un sofá los clientes están cómodos ese es el juego de Dragon Ball Z y es de un Playstation 2 que está saliendo entonces, desde un principio a ver si podemos rescatar imágenes es un Playstation 2 ese es un Playstation 2 pero, ¿qué sale aquí? una PC, un Playstation 2 otro Playstation 2 pasa muy rápido en la cámara ok, aquí está es todo lo que yo estaba buscando la escena del sofá wow no sé el área que Arbor ha construido el club pero parece ser la sala de la casa o quizás puede ser un garaje que me confirme Arbor luego ahí en los comentarios para que nos agarró un poquito de luz o a ver si lo podemos descubrir durante el video ok, aquí, aquí wow aquí se ve todo ya ahí se ven tres televisores y no logro descifrar en qué área de la casa o local fue el que pudo hacer el club de juegos recuerden que estamos improvisando y como les dije disfruten el proceso olvídense por el final y el resultado no sabemos dónde vamos a llegar yo empecé con dos consoles y ya voy por 10 y siento que todavía no he empezado y no me preocupo por terminar tampoco yo disfruto mi proceso es lo importante a ver, es como la vida qué ganas con nacer si ya te quieres morir no, vive olvídate del resto veo tres televisores ahí acabo de ver ya una Xbox One de las primeras wow creo que está todo pirateado o sea, te has hackeado tiene mucho juego PlayStation 2 nuevamente y aquí pasamos ok, ok, ok aquí ya es otro video saltamos otro video tuve que hacer un recopilatorio de dos videos para poder hacer esto no sé si podría mejorar el tamaño de la pantalla o sea, el tamaño del video no recuerdo cómo usar este programa pero sé que se podía agrandar la imagen más porque realmente el video está grabado con un móvil y la imagen es bastante pequeñita y no quiero yo verme más grande que el video porque les robo por protagonismo pero eso es lo que tenemos entonces veo una PlayStation 3 aquí la PlayStation 2 los controles creo que eso es una Xbox One que se ve ahí también sí, una Xbox One negra control azul de PlayStation 3 eso que tiene Albert ahí yo me recuerdo cuando estaba pequeño en mi casa eso es un estante eso de poner televisores poner cerámica cosas de adorno de la casa eso era como el mueble central de la casa y parece que a su madre se lo ha cedido y le ha sacado muy buen provecho y ha hecho una instalación de pinga sí, esa es una Xbox One de la primera y una Xbox 360 de la primera también a excepción de ese televisor gris que creo que es HDMI los demás se han podido notar son conexión RCA lo cual no les resta al club les suma porque recuerden que esa primera generación de consola viene diseñada para televisores cuadrados para la imagen cuadrada y también la imagen de luz o sea, televisores de mucha luz y eso le suma mucho a la calidad de imagen del club de videojuegos porque si nos llevamos a poner televisores LCD, plasma y los conectamos así mismo vía RCA la imagen se ve negra y distorsionada se ve muy feo esa imagen de consola no está diseñada para estos televisores así que esos televisores no sé cómo él lo consiguió pero le favorecen bastante en su sala de videojuego bueno ahí nos está mostrando su colección de juegos para la la Playstation 3 Injustice los Call of Duty Minecraft muy bien pelota la 16 todo un éxito todo lo que está ahí es jugable y se le saca provecho la NBA 2K19 excelente aquí tenemos otra consola esta es la Xbox original mi gente lo voy a parar ahí un momentito darle énfasis a ese corte ahí está chulísima esa imagen me encanta como se ve la imagen en el televisor supongo que este es un televisor de 17 a 20 pulgadas por ahí de esos retro obviamente y le favorece mucho este tipo de consola luego nos muestra la imagen la imagen del Xbox 360 la imagen realmente no se ve mal este televisor no se ve mal pestaña porque tiene mucha luz y la cámara capta esos cambios de luz pero el ojo humano realmente cuando tú estás de frente no te molesta y no lo ves esta es una imagen muy fresca para la vista por decirlo de cierta manera porque es muy nítida entonces hasta ahora hemos contado una Xbox 360 blanca de la primera generación una Xbox negra simplemente Xbox una Playstation 2 y una Playstation 3 vamos por 4 consolas verdad he visto 3 televisores pero sé que la cámara del otro lado había algo más así que vamos a esperar me gusta me gusta lo que se ve aquí vemos los juegos de de la Xbox 360 ok esto no es el sistema de Aurora que uso yo es otro sistema de hackeo no lo reconozco realmente y me apena un poco porque debería saber cuál es y he notado que no tiene los covers esto puede ser por dos razones la primera puede ser que el programa no esté completo y la segunda puede ser que la consola no tenga internet y como no se ha conectado a internet no ha podido refrescar las imágenes no ha podido descargar las imágenes de internet porque esto se descarga también hay una forma de poner las caráctulas con USB pero realmente en este momento no recuerdo porque le metía mucha chicha yo a esto en el 2018 pero tengo un tiempo que me ha alejado del Xbox 360 mala mía vamos a continuar a ver los que reconocen el modelo de hackeo por favor que lo mencionen en los comentarios yo sé que no es Aurora o será un tipo de Aurora que no reconozco así que continuamos missing cover o sea faltan las caráctulas él está intentando mostrarnos todos los juegos que tiene lamentablemente al no ver las caráctulas y se dificulta mucho leer no podemos verlo a ver nos va a mostrar los juegos que tiene en la expo normal la gente 07 el GTA San Andrea vimos el Mortal Kombat no sé qué versión de Mortal Kombat era a ver me interesa mucho ver cuál era ahí está Mortal Kombat 7 ok Mortal Kombat 7 sería la Deception o la de Unchange la de ¿cómo se llama esta? la que está la colaboración que está el Sub-Zero este es rarísimo bueno es la 7 lo que no me acuerdo el nombre que le dieron a la Mortal Kombat 7 ahí tenemos el Playstation 2 el místico legendario Playstation 2 yo tengo aquí en el Club tengo esta ahí es la Playstation 2 pero la versión Slim entre otras consolas él tiene la versión original que es la más fácil digamos de piratear y es la que usa el disco duro detrás y por lo que veo aquí creo que está flasheada mediante el sistema Free MC Put que es una combinación del disco duro y una tarjeta una memoria una memory card que está programada para esto y también tiene su tele para esto vamos a ver vamos a ver contamos la Playstation 3 Playstation 2 la Xbox negra y la Xbox 360 blanca tenemos 4 consolas hasta el momento que están funcionando para este joven que yo asumo que vive con sus padres todavía entonces todo lo que él se gane aquí es prácticamente para él no sé si él paga su electricidad aparte pero todos estos beneficios le sirven para práctica y manejo de empresa para un futuro él tenga un negocio más grande ya va a tener por la experiencia esto me gusta mucho vamos a ver qué sistema que tiene yo que hice HD Loader Use Launcher ahí nos va a mostrar el listado de juegos obviamente sin caráctulas eso se va todo vamos a ver quiero paralizarlo exacto que no se viera dañada la imagen aquí vemos Blade 2 el Crash Bandico no sabe que Crash estaba para Playstation 2 Dragon Board Tinkanshi 3 muy bueno este Deep Jam este es el de los de los raperos peleando muy buen juego ese y ahí se cae lo que yo digo ahí cae lo que yo digo que muchos de los juegos de Playstation 2 están para Gamecube o sea que si quieren emular la opción más práctica es esta vía una Nintendo Wii flasheada o vía el emulador Nintendon a diferencia de obviamente lo que le sigue ahí que son los God of War o sea los Dios de la Guerra él tiene God of War supongo que es el Dios de Esparta el Fantasma de Esparta y el Dios de la Guerra 2 Hitman está para Gamecube pero realmente no vale la pena la versión de Playstation 2 no la conozco lo volví a jugar creo que fue en Xbox 360 y en Xbox One Max Payne muy bueno ahí viene la Matrix y todos esos juegos la MLB la 2K12 muy buena y la NBA también tiene la 2K12 está muy completito ahí parece que consiguió muy buenos amigos el árbol ahí para formar su sala de videojuegos así que continuamos con el vídeo bueno le falta muy poquito le faltan 10 segundos al vídeo y creo que acabará con esto mostrándonos su listado de juegos ahí ahora pasamos a la Playstation 3 obviamente y tenemos la NBA a 2K18 muy bien y creo que se acabará ahí el vídeo sí señor y damas y caballeros colorín colorado este cuento ha terminado eso ha sido damas y caballeros por el día de hoy para todos ustedes el club de videojuegos de Albert Video Games Albert Games realmente no tengo la ubicación geográfica del club me la dijo alguna vez pero no lo recuerdo así que te pido disculpas Albert pero en los comentarios dale un poquito de luz a la gente yo voy a poner en en la descripción el link de tu canal para que la gente se suscriba te comente te dé algunos consejos y también te pueda pedir consejos a ti se orienten unos con otros y compartan ideas así que nada espero que les haya gustado este segundo review de mi parte activo con Eddy Eddy Video Games será hasta la próxima